hola a todos mis amigos de información cristiano ronaldo anotó su gol número 700 el cual fue de penal ecuador se llevó una goleada contra argentina por seis goles guatemala también se sumó a los equipos que han goleado en esta fecha fifa anotando cinco goles contra anguila disfruten el vídeo para su gol número 700 cristiano ejecutará una vieja favorita el final brillante absolutamente brillante cuando república checa te remonta pero tú te desquitas con bulgaria cinco que no me molesta y me desquito con los que no lo merecen parece funcionar bermudas viendo como guatemala golea islas caribeñas que dios se apiade de nosotros cuando anotas tu gol 700 contra ucrania y de penal esto hay que celebrarlo argentina golea ecuador con seis goles después de haber quedado fuera de esta forma para el mundial 2018 no hay nada mejor que verlos volver a la cima para la euro 2020 es como ver a los dioses regresar al olimpo cristiano ronaldo anota su gol número 700 ahora van a saber por qué mis amigos me llaman cr700 no te decimos así neymar júnior es el jugador más joven la selección de la selección brasileña en llegar a los 100 partidos jugados y yo sin control que te preocupes cuando le metes un gol argentina jajajaja pero vas perdiendo por tres goles ¡Gol de Guatemala! ¡Es el 3 a 0! ¡No, no, no, no! El línea dice que Ceballitos está en fuera de lugar ¡Ya basta, Freezer! Primero me quitas el fútbol de clubes Y ahora me lesionas a mis jugadores ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Bélgica en las eliminatorias rumbo a la Euro 2020 Ya están oficialmente clasificados a la Euro Paso perfecto, 24 de 24 puntos posibles 8 victorias en 8 partidos Ofensiva, 30 goles a favor Defensiva, 1 gol en contra La generación dorada del fútbol belga ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Cristiano Ronaldo acaba de llegar a los 700 goles 450 fueron con el Real Madrid Debo decir que es una vista deprimente Cuando hace 700 goles y Messi solo tiene 672 ¡Sí! Cuando ves la selección de Italia en verde La decepción La traición, amigo Neymar se ha vuelto a lesionar Da igual cuando le haces esto Se hace viejo, señor Al diablo la defensa Yo quiero ver el gol de Bale Pensar correcto es lo que hago Cuando ya no estás sancionado por FIFA Y ahora estás invicto en la Liga de Naciones de la CONCACAF Sin mundo, vamos de regreso Empate en Alemania 6-1 ante Ecuador Sin Messi ¡No es científicamente posible! Cuando te expulsan en 14 minutos de partido Gol 700 de Cristiano Ronaldo Y de penal Debo confesar que eso sí no me lo esperaba Por primera vez en la historia de la selección 11 jugadores de 11 equipos distintos Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando ves a Modric jugando contra Bale De nuevo volvieron a cruzarse dos canales Como cuando recién te levantas Y te enteras que colieron a la tricolor ¡Caray! ¡Vaya un día! Cristiano Ronaldo dice ser el mejor del mundo Y ahora hace su gol 700 Uno puede llegar a odiar realmente a ese sujeto Cuando ya no goleas a Anguila 10-0 Pero ahora lo goleas 5-0 Te estuviste practicando, ¿eh? Cuando eres goleado y con un autogol ¡Ay! Y es solo el primer tiempo ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Italia clasifica la Euro 2020 Ahora sí viene lo chido Partido número 100 de Neymar Brasil 1, Senegal 1 Neymar lesionado Brasil 1, Nigeria 1 Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Cuando Argentina te mete tres goles en el primer tiempo ¡Ah! Pero en el segundo te mete otros tres ¡Burbuja! ¡Te empiezas! ¡La piedad es para los débiles! 700 goles de Cristiano Ronaldo 113 goles fueron de penal ¡Uy! ¡Así que chiste! Inglaterra contra República Checa ¡Comencemos! ¡Ah! Pero contra Bulgaria Cuando haces un tiro libre y no cae tu gol 700 A ver, a ver, ¿qué pasó? Argentina B golea una floja Ecuador 6 a 1 ¡Vaya! ¡Qué paliza! Muchachos, no se ofendan, pero ¡guau! Cristiano Ronaldo llega a 700 goles en su carrera tras anotarle a Ucrania El macho Cuando anuncias tu retiro del fútbol Pero seguirás con tu cuenta fake Lo mismo, pero más barato Gol 700 de Cristiano Ronaldo ¡Gol 700 de Cristiano Ronaldo! ¡De penal! ¡Un clásico! Cuando te anulan tres goles, pero goleas al rival Pienso me asaltaron de una manera bien amistosa, bien amigable Lo ponen de portero en la goleada de Argentina a Ecuador Le regaló un gol al equipo ecuatoriano Amo su inocencia Amo sus errores La pesadilla de la lesión para Neymar continúa Llevan tres en este 2019 ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando quiere subir en el ranking FIFA Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable El delantero portugués llegó a los 700 goles en su carrera Anotó ante Ucrania de penal ¿Acaso no lo viste venir? Peter Sech debuta como portero de hockey sobre hielo Y es nombrado el mejor jugador del partido ¿Enviaste la receta? Debe ser muy bueno ver jugar a tu selección una y otra y otra vez Me quiero morir RONALDO DESDE LOS 11 PASOS ¿Quién significa? ¡PENIDO! Peter Sech pasa de la portería de fútbol a la de hockey Esto es algo que no se ve todos los días Con su hermanito Gol 700 del acabado Por esos bastardos me mintieron Si te gustó el video Suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó Igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo Para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalas a Twitter Con el arroba informazantw ¡Nos vemos el próximo video! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y activa la campanita!